Está con nosotros el doctor José Polanco Liranzo, su director nacional del Colegio Médico Dominicano. Eso es como vicepresidente nacional, ¿verdad? Es correcto. Polanco, cuéntame, ¿cómo anda el asunto después que tú estuviste por acá con los reclamos que le hace el CMD al gobierno? Pongnos en contexto y buenos días. Buenos días, gracias a mi amiga Carolina, que se ha bastante mese, no la veía, no sé dónde estaba. Buenos días, doctor. Buenos días. Se ha llamado. Sí, señor. Y el amigo. Y el Jan Lantigua. Y el Jan Lantigua que se fue, ¿verdad? Espero que regrese. No, se movió, se movió. Miren, jóvenes, en verdad, para mí es difícil expresar en el día de hoy la situación de salud en la República Dominicana. Es difícil porque nosotros, desde hace más de un año, venimos luchando para lograr cambiar algunos aspectos en la sociedad en el área de la salud. Es la primera vez en la historia de que el Colegio Médico Dominicano se ha empoderado junto a las sociedades médicas y junto al pueblo, buscando reivindicaciones para un sector que no tiene voz y que nosotros somos los representantes. Como el caso de quién, de los pacientes que deambulan por las calles, de los pacientes que están en su casita con enfermedades catastróficas y que no tiene quien le dé auxilio, sino a los familiares. Porque si un médico va a verlo, tienen que pagarle. Entonces, nosotros estamos buscando con esto, de que sea el gobierno que asuma con gallardía esa situación. Los mismos, señores, es el problema de la farmacia. Es lamentable de que una persona que tenga su seguro contributivo le tenga depositando 8 mil pesos en el año. Pero eso no es nada. Esos 8 mil pesos, si usted no lo utiliza, se perdió. Eso es grave. Nosotros estamos planteando, primero, que tripliquen eso. Y segundo, que si usted no lo utiliza, que se acumulen. Claro. Pero además, señores, el plan básico de salud, usted va a la clínica a buscar un servicio y ese medicamento no está dentro de la cartera de servicio. Por ejemplo, los antigripales, que es de lo que más se usa. Muchas veces las vitaminas, para las mujeres embarazadas. Sí. Y otro medicamento es importante, que las ARS dicen que no, que no lo protege. Y por tanto, entonces, esa familia tiene que hacer un esfuerzo. A veces buscar hasta prestado para comprar ese medicamento. Pero además, señores, algo insólito. En el caso mío, como ginecólogo, yo hago aquí, por ejemplo, un parto y ahí me pagan 8 mil pesos, por ejemplo. Sin embargo, en Santo Domingo y en Santiago, a ese ginecólogo le pagan 8 mil pesos. ¿Por el mismo parto? Por el mismo parto. ¿Cuánto le pagan? Bueno, doble o quizá triple, porque están en Santiago y están en Santo Domingo. Entonces, nosotros los que estamos en las provincias, no somos ginecólogos, o sea, somos empíricos. Pensé que había una tabla, un estándar para todos los médicos. Sí, pero eso no está, eso lo manejan ellos. Y un sinnúmero, señores, caso de plan básico de salud, que es donde está el mayor problema de ellos. Ellos dicen que no tienen dinero para cubrir eso. Cuando todos ustedes saben que las ARS se están llevando anualmente entre 8 y 10 mil millones de pesos. Pero para ellos eso no significa nada. Pero ¿y las consultas? Explíquenos de eso, doctor. En cuanto a la consulta, los mismos. Estamos pagando la consulta. La consulta aquí en San Francisco de Macorí. Ellos le pagan menos que a los que le pagan en Santiago, en la capital, a los especialistas. Además, lo dejan a libre averiguillo de que ellos cobren lo que quieran, ¿no? Ustedes van a Santo Domingo y van a una consulta. Ellos tienen que pagar 3 mil, 4 mil pesos. En el caso mío, como ginecólogo, yo cobro mil pesos de copago. ¿Qué no debía cobrarlo? Si se tiende a mejorar los puntos que nosotros estamos solicitando, eso tiene que disminuir o desaparecer. Porque mucha gente va y me dice, doctor, yo no tengo no libre peso. No, vamos a atenderlo. Oye, si usted tiene un seguro, usted no tiene que estar mendigando. Tiene que darle su servicio, de verdad. Hemos echado para atrás. Pero por eso ustedes ven que el Colegio Médico Dominicano y sus sociedades médicas y el pueblo ha estado exigiendo del Estado Dominicano. Y debo decirle algo a ustedes. El único que puede resolver este conflicto, ojo con eso, es el licenciado Luis Abinader Corona. Más nadie lo va a resolver, ¿eh? Nosotros podemos durar 10 años en lucha. Y si el gobierno no se empodera de este proceso, de decirle basta ya, voy a resolver, porque él tiene que erogar unos 1.500 o 2.000 millones de pesos, el problema no se va a resolver. Porque, ¿qué es lo que sucede? Esos empresarios, banqueros, están petrechados. No, no hay dinero. La CISA RIL, el Consejo Nacional de Seguridad Social, la DIDA, hablan. Recuerden ustedes que nosotros nos reunimos con la vicepresidenta de la República. Y ella, aparentemente, tenía la intención de resolver el problema. Sin embargo, no bastó con eso. Nos hemos reunido más de 20 veces con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Trabajo, con la CISA RIL, con la DIDA. Y al final dice, sí, vamos a resolver. Pero cuando van y llegan allí, ustedes saben de dónde, le dicen, no hay dinero. Y ahí está cerrada la situación. Entonces, nosotros no tenemos otra alternativa, y se lo voy a decir a ustedes hoy, de seguir luchando. Ellos están jugando a que nosotros en noviembre nos vamos. Pero quien venga tendrá la obligación de seguir defendiendo estos puntos que nos estamos solicitando. Ellos están esperando que pase el proceso, que llegue otro presidente. Bueno, nosotros nos vamos el 11 de noviembre, son las elecciones. Y nos vamos, por ejemplo, en el caso mío yo no vuelvo ya como vicepresidente. En el caso de Dr. Senencava, que es presidente, tampoco. Es muy probable que... Pero viene un... Una directiva más amigable. No, al contrario. Digo yo que... Quien va a ganar las elecciones, y se lo voy a decir a ustedes aquí hoy, es Waldo Arias Suero. Que ustedes saben quién es Waldo Arias Suero. Ellos creen que Waldo va... No. Además, gane quien gane. Está en la obligación, porque este pueblo está exigiendo, ustedes, los afiliados, están exigiendo que las cosas cambien. Mire, yo en ocasión me he colocado del lado contrario, porque el pleito de los médicos lo he visto como un pleito de los médicos. Pero en la explicación que usted nos da, es que estamos todos compelidos a luchar, porque la verdad es que a mí me preocupa que no tenemos seguro. No tiene valor el seguro que pagamos, tanto el complementario con... Todos los seguros. Lo hablaba el otro día con mi esposa, por el costo que tiene, y ha aumentado. Esto, ¿cómo entonces? ¿Cuál sería la vía de solución? Y que nosotros tengamos, tanto los médicos, tranquilidad, pero sobre todo nosotros, los usuarios, los que tenemos necesidad de que un seguro de salud... Tener garantías. Tenga la garantía. ¿Cuál es el punto? Porque yo a veces me quedo de un lado y lo abandono a ustedes, pero si es como usted lo plantea, es de nosotros. Miren, nosotros no vamos a ceder, y escúchenlo bien, en el aumento del plan básico. Nosotros no vamos a ceder en el problema del caso de la farmacia. Nosotros no vamos a ceder en el caso de los códigos. Doctor, nosotros no vamos a ceder en que los pacientes discapacitados, los pacientes con trastornos mentales, el gobierno lo asuma. ¿A quién beneficia eso? A su ciudad. A la población. A los pueblos, a ustedes, que son nosotros, que somos afiliados. En el ayer, el colegio médico hacía huelga, hacía marcha, piquete, de todo, buscando que un aumento salarial, simplemente. Le daban los chelitos y ya pasó todo. Esta vez no. Esta vez no es así. Nosotros quizás hacemos el punto 5 de lo que estamos solicitando. Estamos hablando de que es un aumento tarifario, pero para nosotros eso no es 1-1. Para nosotros 1-1 significa de que esos pacientes que deambulan por la calle, que esos afiliados que van a la farmacia, esas personas que van a las clínicas a buscar un servicio, que no le digan, mira, este medicamento no lo cubre. Cuando tú andas, de pacientes que deambulan, te refieres a los dementes. A los dementes. ¿Verdad? ¿Y todos ustedes recuerdan lo que ocurrió en Santo Domingo una vez? Entonces, el colegio médico definió su estrategia y su política. No vamos a ceder con eso. No han hecho ofertas, no han estado llamando, no han estado diciendo esto, pero nosotros hemos dicho, y lo voy a repetir de nuevo acá, que lo único que tiene la llave de ese cuarto es el presidente de la república. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque para resolver el problema se necesita una inversión. Y esa inversión, los dueños de la seguridad social, los banqueros no quieren hacerla. ¿Pero qué dice el consejo, doctor? Los mismos, el consejo dice que sí, pero cuando se llega a la realidad, se tranca el juego. ¿Y para qué serían los 1.500 millones? No, 1.500 millones, para la inyección y resolver el plan básico. ¿A ellos, darle ese dinero a ellos? No a ellos, sino para resolver el plan básico de salud y aplicar. O sea, que como quieran ellos salen ganando. Bueno, claro. Y nosotros salimos perdiendo. Exactamente. En esta vez, si el gobierno hace esa inversión de 1.500, 2.000 millones de pesos para la seguridad social, entonces las cosas pueden cambiar. Además, nosotros estamos exigiendo que esa seguridad social, esa ley de seguridad social, eso está obsoleto. Sí. Estamos planteando que se modifique. Ellos han planteado en el Congreso, porque también los diputados y los senadores son culpables. Claro. Estos políticos dan pena. No se han ocupado de... Nada, no, porque nosotros hicimos una marcha del Congreso, pero a ellos no les importa eso. Como ellos tienen un seguro privilegiado, ellos no tienen problema. ¿Ustedes han hablado con algún diputado de la provincia para saber su parecer o saben ellos de seguridad social? Periodistas, nosotros hemos hablado, ya nomás nos falta hablar con quién, con Juan Bimba. ¿Cómo hemos hablado con todos? Están cansados ya. Juan Bimba y su maripa. ¿Cuáles son los métodos de lucha, las paralizaciones y demás? ¿Qué empiezan a hacer? Paso ahí. Mire, nosotros hemos hecho marcha, hemos hecho piquete, hemos ido a reuniones más de 20 veces. Hemos respetado los problemas, por ejemplo, todos ustedes recuerdan que en San Critova pasó un problema. Y nosotros que teníamos programado la suspensión de los servicios. Yo le dije, no, se queda, vamos a apoyar eso. Y fuimos los primeros que llegamos allí. El problema de Franklin fue los mismos. Y ahora, señores, y debo decirle a ustedes, que cuiden a sus hijos. Cuiden a sus hijos, porque el dengue está en la etapa más alta que puede suceder. Y a cualquiera de sus hijos que se haga descalzo, que se tome un agua sucia o que haga cualquier cosa. Eso puede llegar. Entonces, nosotros teníamos para esta semana, que estamos, la suspensión de los servicios en los hospitales de aquella... ¿Tú sabes qué están haciendo las ARS ahora? Que están mandando a los pacientes con su seguro al hospital, porque ahora tienen en el hospital. ¿La gerencia? No, las ARS. Las ARS. Tú vas, tú dices, bueno, yo voy para el hospital. Y te mandan, en el hospital te atienden, el mismo especialista que te va a atender en la clínica. ¿En detrimento de quién? Primero de la clínica, también de los médicos y del paciente. A nivel privado. Claro, porque ellos lo que pretenden es aniquilar las clínicas privadas. Yo le voy a decir algo a ustedes, nosotros nos hemos hecho ofertas ya, sectores empresariales, para comprar los centros. Porque quieren apoderarse de los centros privados. Y con eso se acaba el juego. Pero nosotros hemos dicho. Es monopolio. Sí, nosotros hemos dicho. Lo mismo que se hizo aquí con los medios de comunicación. Exacto, porque lo compraron los empresarios. Exacto, aquí los medios de comunicación libres básicamente son las redes sociales, y hay demasiado desorejado ahí hablando de hispanar. Sí, 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 pero a ellos no les importa eso. Entonces, escúchame, para concluir la idea. En esta semana nosotros teníamos una suspensión de esos servicios. Y además, jueves y viernes teníamos también la paralización de suspensión de los servicios en las clínicas privadas de todos los servicios que lleven las ARS y los hospitales. ¿A quién le convienen esas suspensiones a ellos? Porque durante esos dos días ellos dejan de gastar dinero. Bueno, lo que pasa. Que tienen que gastar. Ahora, ¿a quién no le conviene? Al paciente. ¿A quién no le conviene? Es al paciente. No. Al médico. Al gobierno no le conviene. ¿Por qué? No, la gente está embullada. ¿Cómo que por qué? Para un gobierno que está en reelección. Además, ¿quién es responsable de mantener equilibrada la salud de un pueblo? De gobierno. Los mismos que la educación. La gente está embullada en otras cosas. No, no. La gente no entiende. Eso hace un hoyo, ¿eh? Dos cosas puntuales, doctor. Las paralizaciones. Usted dice que teníamos previsto. Sí. ¿Qué se hará? ¿Qué hará el colegio médico en lo que tiene que ver con manifestaciones? Y lo otro es del dengue. Que van a resistir. Exacto. Del dengue. ¿Qué ha dicho el servicio de salud aquí en la provincia? Porque antes veíamos a Luisito en todas las calles y a su equipo. Pero ahora no se ve a nadie. Lo que sucede es que ellos están enfocados en el sur y en el este, que es donde hay mayor cantidad de dengue. No, no, pero para allá hay autoridades. Pero tenemos autoridades aquí en la provincia, en Santiago, en Samaná, en la terrena. El problema del dengue no es un problema de los funcionarios. Y ellos saben, nosotros sabemos como médicos, que en cualquier momento aquí se puede tapar porque cuando tú tienes un río hay allí, tú tienes allí una cañada que son brotes. ¿Verdad? Ojos de contaminación. De contaminación, en cualquier momento puede desencadenar. Yo estoy llamando a la atención, el director regional de salud, los directores, sí, para que se empoderen y comiencen antes de comenzar a orientar, a educar y decirle al pueblo lo que puede suceder, o sea, prevenir, porque creo que sucedió con eso. El gobierno se durmió con esto y ahí le llegó en la cara. Ahí está el problema. En esos, señores, los hospitales de su... En San Cristóbal, en San Juan, en Marahona, eso está lleno de niños. Bueno, pero como el presidente en campaña andaba haciendo hospitales, hospitales móviles, él perfectamente ahora que está en creer presidente y está en el gobierno puede llevar por lo menos 100 o 150 hospitales móviles a... Bueno. Pero si no hay prevención, si no hay orientación y si no hay educación... Es que no nos podemos olvidar. A mí me han dicho, la información que tú estás dando sobre el dengue no es una información pública ni difundida, se tienen guardados los números. ¿Pero y qué están haciendo las autoridades aquí, doctor, con el tema del dengue? Absolutamente. La encargada de salud y el director del Servicio Nacional de Salud. ¿Quién es la encargada de salud? ¿Cómo es que se llama la encargada? El doctor sabe. El doctor sabe. Una doctora. ¿Pero qué información usted ha escuchado que están haciendo? Ustedes saben, yo lo acabo de decir. Nada. Y hacerle un llamado, aproveche este programa para llamarlo a que se tiren a la calle. Estoy yendo. Bien. Claro, señores. Antes de. Señores, el doctor José Polanco Liranzo, su director nacional del colegio, su director, no vicepresidente nacional, que eso es su director. Producción, para la próxima, póngale vicepresidente nacional del Colegio Médico Dominicano ha estado con nosotros, es preocupante todo lo que ha dicho Polanco Liranzo acá. Yo pienso que la ciudadanía tiene que darle seguimiento a esto y empoderarse, porque lo único que puede lograr que las cosas cambien es cuando la sociedad se empodera para solucionar un problema. Hay que caerle atrás a los médicos, caerle ahí en fila india. El individualismo no permite eso. Además, lo importante es que los corruptos están presos. Señores, seguimos y gracias a José Polanco Liranzo por estar con nosotros en el día de hoy.